Un síntoma de mediocridad grave y que los jóvenes deben tener muy presente es echarle la culpa a los otros de las irresponsabilidades propias. Es un síntoma de mediocridad. Y te explico perfectamente cómo se genera un banco de elegibles. Las crisis tienen causas y tienen responsables. Hay que ver qué sucedía en la función judicial anteriormente. La función judicial siempre tuvo hasta el año 2010 los peores índices a nivel iberoamericano. Teníamos pocos jueces, apenas había 1.300 jueces. Eso daba una tasa de 7 jueces por cada 100.000 habitantes. Entonces teníamos poca cobertura judicial. Hacía falta justamente tener una mayor cobertura judicial. Teníamos los peores índices, teníamos el peor presupuesto de la función judicial. A la escuela judicial normalmente entran 150, 200 personas. Porque tienes que generar la eventualidad también de un banco de elegibles. Llenas las 100 vacantes, ¿con quiénes? Con los mejores puntuados que pasan también nuevamente una impugnación ciudadana. Y te queda un banco elegibles de quienes sí superaron la nota mínima. Nota mínima que algunos no pasan y salen del proceso. Si pasas la nota mínima, pero no eres el mejor puntuado, te quedas en un banco de elegibles. Una función judicial fuerte, con recursos suficientes para poder atender a la gente, con jueces suficientes para poder tener una cobertura y garantizar acceso a justicia, una tutela judicial efectiva, es un elemento esencial de la democracia. Nuestras fuentes son las más confiables. Ya nos encontramos con el ex ministro de justicia y expresidente del consejo de la judicatura, Gustavo Yalc. Con él hablaremos sobre el caso purga, el caso metástasis y lo que está pasando en el sistema judicial del país. Gustavo, muy buenos días, bienvenido. Isabel, buenos días y a ti gracias por la invitación. Muchas gracias. Yo quería empezar preguntándole acerca de lo que ha dicho el presidente del consejo de la judicatura, el ex consejero del consejo de la judicatura, Fausto Morillo, sobre que los nombres de algunos de los jueces que están implicados en el caso purga salieron de una lista de un concurso que usted organizó cuando fue presidente de la entidad. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? ¿Cuál es la situación al respecto? Isabel, gracias por la pregunta. Muy importante clarificarlo para la ciudadanía. Mira, voy a hacer distinción entre el doctor Román y el señor Morillo, que presidió ilegalmente el consejo de la judicatura. Porque mira, un síntoma de mediocridad grave y que los jóvenes deben tener muy presente es echarle la culpa a los otros de las irresponsabilidades propias. Es un síntoma de mediocridad. Y te explico perfectamente cómo se genera un banco de elegibles. Las crisis tienen causas y tienen responsables. Hay que ver qué sucedía en la función judicial anteriormente. La función judicial siempre tuvo hasta el año 2010 los peores índices a nivel iberoamericano. Teníamos pocos jueces, apenas había 1.300 jueces. Eso daba una tasa de 7 jueces por cada 100.000 habitantes. Entonces, teníamos poca cobertura judicial. Hacía falta justamente tener una mayor cobertura judicial. Teníamos los peores índices, teníamos el peor presupuesto de la función judicial, teníamos los jueces peor pagados. Teníamos la tasa de resolución más baja de la región, la tasa de congestión más alta, la tasa de dependencia más alta. Tasa de dependencia rápidamente quiere decir, si hoy cierra la función judicial y tiene que despachar solo lo pendiente, en el año 2010 se demoraba 5 años para ponerse al día. Si solo se ocupaba de lo pendiente, si no recibía ningún caso nuevo. Teníamos los peores índices. Entonces vino una consulta popular, esa sí pasó por los filtros constitucionales pertinentes, en la cual el pueblo católico dispuso una transformación de la justicia. ¿Qué dejamos en el año 2017? Los mejores índices a nivel iberoamericano de acceso a justicia. Esto no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales. Incluso hay una publicación que te traje financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo que en el año 2017 ponía a Ecuador como una referencia a nivel regional de las mejores prácticas de reforma judicial. ¿Pero qué se hizo? Se dejó un sistema donde la tasa de audiencias fallidas, que era antes del 40%, bajó al 3%. Donde la tasa de esclarecimiento de homicidios en el año 2010 llegaba apenas al 20%, se llegó hasta el 80% de esclarecimiento de homicidios. Y eso es un elemento esencial de cobertura y de lucha contra la impunidad. Digo todo esto, Isabel, para responder a tu pregunta. Porque el elemento esencial de la transformación no fue los edificios, fue la carrera judicial. La carrera judicial que significa que jueces que ingresan por meritocracia, con concursos públicos, con impugnación ciudadana, con vedurías nacionales e internacionales, jueces que ingresan a una carrera judicial con estabilidad, bien pagados, pasaron de ser los jueces peor pagados de la región a los jueces mejor pagados de la región. No hay concurso en el mundo que pueda decir que se miden también las bajas pasiones. Mides los conocimientos jurídicos. Hay impugnación ciudadana. Y no haces un concurso para cada vacante. Voy a tu pregunta. Haces un concurso en el cual generas un banco de elegibles, porque sería muy costoso, evidentemente, cada vez hacer concursos para una, para cinco, para cuatro vacantes. Pero pasas un concurso riguroso para pasar y entrar a la escuela judicial. Escuela judicial que nosotros creamos, porque antes había cursillos y nada más. Hice un concurso para entrar a una escuela judicial. Luego en la escuela tienes otra vez pruebas prácticas, pruebas teóricas, impugnación ciudadana. Y luego llenas las vacantes con los mejores puntuados. Si hiciste un concurso porque tenías, por ejemplo, 100 vacantes, a la escuela judicial normalmente entran 150, 200 personas, porque tienes que generar la eventualidad también de un banco de elegibles. Llenas las 100 vacantes con quienes? Con los mejores puntuados, que pasan también nuevamente una impugnación ciudadana. Y te queda un banco elegibles de quienes sí superaron la nota mínima. Nota mínima que algunos no pasan y salen del proceso. Si pasas la nota mínima, pero no eres el mejor puntuado, te quedas en un banco de elegibles. Por supuesto, para llenar, ¿qué? Vacantes, jubilaciones, muertes, destituciones. Entonces, la carrera judicial además no es solo estabilidad y estar bien pagado. Esto hacía falta mejorar en nuestro país. Pero hay algo que se dejó de hacer, que es la evaluación de desempeño y el sistema disciplinario riguroso y correctamente aplicado. Hay una fórmula en administración pública que no tiene pierde, como dicen ustedes los jóvenes. Es que cuando hay discrecionalidad y a eso le sumas ausencia de rendición de cuentas, eso es igual a corrupción. Por lo tanto, no es suficiente que tú ingreses a un sistema de carrera pública o de carrera judicial, en este caso, por haber pasado un concurso riguroso y con impugnación ciudadana, y estés en un banco elegibles. Sino que luego tienes que estar sometido a un sistema de evaluación de desempeño y a un sistema de rendición de cuentas. ¿Para qué? Para que no tengas amplias discrecionalidades que se suman a una ausencia de rendición de cuentas y que te da como resultado la distorsión del sistema y la corrupción. Eso lo corregimos nosotros. Entonces, tenías ingreso meritocrático con impugnación ciudadana y también tenías, posteriormente, una evaluación de desempeño. La última evaluación de desempeño constitucional que se hizo en este país fue en el año 2017. Y luego se alteró el sistema disciplinario. Y entonces se dejó de tener un sistema de rendición de cuentas con debido proceso para que el mal funcionario salga. Pero esto no es todo. Sino que adicionalmente, los jueces que salieron producto de la evaluación de desempeño que nosotros sí hacíamos, y producto del sistema de autodepuración de la función judicial con un sistema riguroso, disciplinario, salieron como 300 jueces a lo largo de nuestro periodo. 300 jueces, 300 malos funcionarios. ¿Qué hay que ver qué hicieron? Hay que ir a ver cada uno de esos 300 funcionarios que salieron. ¡Qué barbaridades hicieron! ¿Pero qué pasó después? ¿Pues regresaron? ¿Por qué regresaron? Porque hubo una catástrofe institucional en este país que se llama el Trujizato, que afectó a las instituciones del país, que destituyeron, que redujeron los periodos de manera inconstitucional de casi todas las autoridades públicas de este país, y que luego permitieron que la Corte Constitucional, además, camine una sentencia por la cual se establecía que el error inexcusable ya no era competencia del Consejo de la Judicatura. Las negligencias manifiestas ahora son prerequisito a través de que otro juez primero lo califique. Cosa que no ocurre en el mundo. Dicen que solo en el Ecuador ocurre eso. Decían que solo en el Ecuador tenía error inexcusable. Mentira. Vean España, Colombia, se llama ignorancia supina, México, otros países lo tienen y son competencias de los Consejos de Judicatura. Aquí se lo quitó. Se estableció como mecanismo previo que sean jueces que primero lo califiquen, se demoran meses y años para hacerlo. Cuando lo hacen, se vuelve al espíritu de cuerpo. ¿Y qué ocurrió? Que muchos regresaron. Y al regresar, regresó lo peor de lo peor a la función judicial ecuatoriana. Y si nos fijamos bien, algunos de los jueces del caso Purga son justamente esos jueces que salieron y que luego volvieron con acciones de protección y que están otra vez administrando justicia y que fueron los que cometieron estos actos en el caso Purga. Entonces, esos jueces que eran sancionados y otros que no se atrevían a hacer lo que ahora hacen, no lo hacían en nuestro periodo porque cumplíamos estrictamente con todo lo que significa la carrera judicial. Esto es lo esencial. Pero adicionalmente con el Banco de Elegibles. Dicen, ah, no podíamos hacer nada a este Banco de Elegibles. A ver, esa es otra vez la mediocridad. Porque el Banco de Elegibles tiene una duración específica en el tiempo. Y como pueden pasar 3, 4, 5 años que estás en el Banco de Elegibles, cuando tú los vas a nombrar y los vas a sacar de un Banco de Elegibles, tú puedes hacer una nueva impugnación ciudadana, una nueva evaluación de desempeño. Puedes hacer nuevamente un análisis de inhabilidades y no nombrarlos si no son adecuados. Pero no lo hicieron. Si es que dicen que de ahí salieron malos jueces. Nosotros sacábamos jueces de esos bancos de Elegibles, pero luego los evaluábamos. Y luego había todo un tema de seguimiento disciplinario. Se creó la unidad de transparencia. Creo que la deberían cerrar porque parece que no la utilizan y no sirve para nada. Pero es la realidad. Cada institución, cada autoridad debe cumplir con sus responsabilidades. Y si tiene la mediocridad de echarle la culpa a los que sí hicieron su trabajo, pues no deberían ejercer las funciones públicas. Gustavo, en este caso vemos que había un proceso, un protocolo para poder elegir buenos jueces y también tenían las garantías del caso. ¿Esta agudización de la corrupción entonces viene en el Trujillato? Porque creo que hay que ser un poco claros, ¿no? El hecho de que digan que salió de un concurso de Elegibles de su periodo, que usted está involucrado un poco e intentar colocarlo también en esta narrativa, sabiendo que el Trujillato tomó todas las precauciones para colocar funcionarios que estuvieran en contra y existiera una cierta persecución a varios miembros del gobierno del 2007 al 2017. Entonces, ¿cómo el Trujillato cambia el sistema de justicia? Porque es claro que no solo es el tema de los jueces que aparecen en este banco, sino son los miembros de la Corte Nacional de Justicia, son los miembros del Consejo de la Judicatura. Todo ello ha llevado a un triste final que hemos visto con estos dos casos. Sí, Isabel, mira, varias cosas. Tener una función judicial fuerte, con recursos suficientes para poder atender a la gente, con jueces suficientes para poder tener una cobertura y garantizar acceso a justicia, una tutela judicial efectiva, es un elemento esencial de la democracia. Eso se hizo desde el año 2011 hasta el año 2017, fortalecer el sistema de justicia. Insisto, esto no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales, la Universidad de Vanderbilt, Latino Barómetro, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo que nos ponía de referencia a nivel internacional y que financió la obra que te voy a dejar, que relata todos esos avances en el Ecuador. Es necesario para la democracia tener un sistema de justicia fuerte, independiente. Pero ojo, la independencia es un derecho de los ciudadanos, no es un privilegio de los jueces. No puede ser el parapeto para cometer trafasías, no es un parapeto para ocultar corrupción. Por eso los sistemas de evaluación de desempeño te disminuyen la discrecionalidad. Por ejemplo, un juez que en un caso determinado dice A, en el caso siguiente dice B y en el caso siguiente dice X, un juez puede cambiar de criterio, pero no puede ir variando sus criterios de esta manera arbitraria, porque luego la evaluación de desempeño, si no está debidamente fundamentado, tiene una mala nota en las evaluaciones. Tiene que haber consecuencias jurídicas respecto a la jurisprudencia. Para eso sirve la evaluación de desempeño, en cantidad y calidad, para poder disminuir discrecionalidades, porque un poder discrecional es un poder que raya en la arbitrariedad. Y a eso tú le sumas, si hay discrecionalidad, esta ausencia de rendición de cuentas que te digo. Es decir, no hay sistema disciplinario, el sistema se corrompe. Siempre habrá gente buena, un porcentaje de gente buena que no necesita evaluación de desempeño ni sistema disciplinario para hacer correctamente su trabajo. Pero los sistemas necesitan garantizarle a los ciudadanos, porque los ciudadanos son los que reciben el derecho a la tutela judicial efectiva, el servicio, que se disminuyan los riesgos. Y los disminuye es con evaluación de desempeño y con sistema disciplinario, las dos cosas que se dejaron de hacer desde que salimos en el 2017. Y súmale el regreso de los jueces destituidos, que insisto, hay que ir a ver qué hizo cada uno, cómo libraron bandas, cómo perjudicaron al Estado y millones de dólares, cambiando su criterio judicial en cinco casos igualitos y en el sexto lo cambian para beneficiar a intereses económicos. Si es que fuese jurisdiccional lo pueden hacer, pero afectando normas expresas. Hay que ver cómo libraron bandas de justificantes, de violadores y que están de vuelta en la función judicial y que ahora algunos están involucrados, insisto, en el caso Pulga. Y el trujillato, mira, qué grave fue esto en el país. Incluso algunos llamados constitucionalistas que van por muchos medios decían que veríamos un paréntesis constitucional. Ese es un eufemismo, porque paréntesis constitucional no existe. Lo que existe es la dictadura, lo que existe es la arbitrariedad, lo que existe es la ausencia de derechos. Entonces se disfrazó esto con eufemismos y se dijo, es que es un paréntesis constitucional. Porque el único objetivo político que tenían era tomarse las instituciones y convertirlas en instrumentos de persecución política. Y esa es una realidad, se está ventilando en organismos internacionales, lamentablemente el Ecuador va a tener que ser sancionado en algún momento por todas las arbitrariedades cometidas. Pero lo peor ni siquiera es haber abusado o atropellado derechos de funcionarios públicos en su momento. Lo peor es las consecuencias de la ciudadanía. Todo esto para beneplácito del crimen organizado. Porque justamente esa ausencia de rendición de cuentas, esa ausencia del sistema disciplinario, permitió que penetre también el crimen organizado a las más altas esferas del Estado, y particularmente en la función judicial. Y quienes han venido después, ojalá lo hubieran hecho mejor, aunque sus orígenes sean ilegítimos, pero ojalá lo hubieran hecho mejor. Pero no solo lo hicieron mal, sino que más destruyeron lo bueno que se hacía. Para promocionar la carrera judicial, para promocionar a los buenos judiciales, que en mi opinión son la mayoría, debo decirte sinceramente, pero basta que haya un puñado de 100, de 200 malos funcionarios para hacer que armar al resto. Cuando se necesitan jueces. Te digo, pasamos de 1.300 a 2.000, claro que sí. Porque teníamos una tasa de 8 por cada 100.000, pasamos a 12 por cada 100.000, por medio latinoamericano, más o menos de 12 por cada 100.000. No llegamos a tener ni siquiera los 17 o 20 que tienen en Uruguay o Costa Rica. Y sin embargo de eso, por tener un buen sistema de gestión, dándole los insumos a los jueces para que puedan trabajar, dándoles protocolos de seguridad a jueces y fiscales que también destruyeron. Entonces mataron jueces y fiscales, porque los protocolos de alerta temprana, los protocolos de análisis de riesgo los destruyeron. La coordinación institucional era muy necesaria. La justicia y la seguridad son políticas de Estado. Entonces se generó una cosa que se satanizó. Saber esto es muy importante. La constitución ecuatoriana establece la obligación de las entidades públicas de coordinar acciones, respetando cada una el área de su competencia. Pero es obligatorio coordinar. Entonces, ¿qué se hizo? Se creó la mesa de justicia, liderada por el Consejo de la Judicatura, que tuve el honor de presidir, donde estaba el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Consejo de la Judicatura, el Pleno del Consejo de la Judicatura, el ministro del Interior, la ministra de Justicia, el defensor del pueblo, la Asamblea Nacional, la Mesa de Justicia, la Defensoría Pública, entidades que se reunían mensualmente. No a tomarse una foto, Isabel, a trabajar duramente en un plan común, un plan institucional común. Uno de los grandes pecados capitales de las reformas judiciales en América Latina, en Iberoamérica, de los años 90 y principios del siglo XXI, fue que se trabajaba aisladamente. Y no se trabajaba en función del ciudadano, sino en modelos de oferta, y no modelos de demanda de la ciudadanía. Se superó eso en Ecuador, por eso éramos referentes de reforma judicial. Y se generó un plan común en las instituciones, para garantizar seguridad ciudadana, acceso a justicia, mejor desempeño, fortalecer la carrera judicial, tener los recursos suficientes. El Ejecutivo tiene la responsabilidad de poner los recursos suficientes. Ese es su rol, no es otro. Pero tiene que poner los recursos, y tiene el derecho de saber, por supuesto, qué se hace con esos recursos y qué efectos tiene. Entonces, la mesa de justicia significaba también coordinar con el Ministerio del Interior para que alertas tempranas permitan proteger a jueces y fiscales, coordinar con el Ministerio de Justicia para que en las cárceles no se sigan cometiendo delitos, y si es que ingresaban elementos prohibidos a las cárceles, haya las sanciones pertinentes, no entraban ni cigarrillos, Isabel. Entonces, todas estas coordinaciones se destruyeron y se terminaron. Y esto, sí, con el objetivo de desprestigiar un gobierno, con el objetivo de desprestigiar a una tendencia política, con el objetivo de perseguir. Pero los grandes perjudicados fueron los ciudadanos, finalmente. Vemos que en esta triste historia de lo que está pasando con el sistema judicial, hay esta relación entre los jueces y los narcotraficantes, entre los líderes de bandas organizadas. ¿Qué consecuencias trae el hecho de que aparezca esto, no sé, tal vez llamarlo narcojusticia un poco? Porque si vemos, los ciudadanos están dejados de lado, pero si el narcotraficante, si el líder de la banda criminal le da dinero al juez o tiene un intermediario, termina saliendo de la cárcel o bajándose la pena. ¿Cómo llegamos a este punto y qué consecuencias le trae al país esto? Las consecuencias son gravísimas. Las consecuencias son las de la... Mira cómo pasamos de tener 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, que fue lo que se heredó en el año 2007 hasta el año 2009, y cómo se empezó a bajar los homicidios y terminaron en 5 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2017, 2018. 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, convirtiendo al Ecuador en uno de los países más seguros de América Latina, solo superados por Chile, que tenía alrededor de 3, y donde hay diferencias también de desarrollo económico y humano que podrían también establecerse. Pero el país más seguro de América Latina, si le quitas del aspecto también de desarrollo económico, más seguro de América Latina, lo ponen en segundo lugar, más seguro de América Latina. Y hoy tenemos 45 homicidios por cada 100.000 habitantes, parece que hay una pequeña reducción a 40, ojalá esto se sostenga, pero no nos podemos contentar con el bajado de 45 a 40. Cuando estábamos en 17 y lo dejamos en 5, y te puedo asegurar que bajar de 20 a 5 es mucho más difícil que bajar de 40 a 35, o de 45 a 40, mucho más difícil porque se requiere una política pública integral. Qué bueno se están bajando los homicidios en el país, pero no hay que bajar a 40, no hay que bajar a 30, hay que bajar a 5, nuevamente, donde estaba, donde lo heredaron, y cómo destruyeron todo el sistema. Entonces, el impacto es hacia la ciudadanía. Esta penetración, mira, la prevención es invisible, la prevención solo se la ve cuando fracasa. Ahora vemos que la prevención ha fracasado porque vemos el impacto, pero antes todos los esfuerzos de prevención casi no son muy visibles para la ciudadanía. Es como cuando un avión aterriza, eso no es noticia, pero cuando el avión se estrella es noticia. Entonces, ¿qué falló? Falló la prevención y todas las medidas para que ese avión llegue a puerto. Entonces, los responsables son los que estrellaron el avión, pues no los que han hecho que todos los aviones lleguen a su destino. Es lo que pasa también con la seguridad y con la prevención. A veces no vemos ni valoramos la prevención. Todo lo que significa esos aspectos previos de control, de evaluación disciplinaria, interna, de evaluación de desempeño. Sí, darle protección a los jueces, darles los insumos. Hoy no tienen ni tóner para imprimir, hoy no tienen ni siquiera papel para poder trabajar, tienen que ponerlo de su bolsillo. No tienen ni eso. Y además, no hay evaluación de desempeño. Hay la estabilidad que nosotros creamos. Hay los buenos sueldos que nosotros establecimos porque se lo merecen, porque hay que darle dignidad a los jueces. Pero eso no va solo, eso va con resultados, con evaluación de desempeño. Esa es la prevención que a veces no se ve y solo se ve el resultado del mal funcionario. Bueno, cuando se ve eso se activa el sistema disciplinario. Todo es el sistema. Entonces, mira, no es un tema de opinión, que antes era mejor y ahora no. Son de ver los sistemas existían, los sistemas funcionaban, cuáles eran sus números, cuáles eran sus resultados. Te decía hace un instante que el Ecuador tenía una tasa de retención de dependencia de cinco, es decir, cinco años para ponerse al día si no recibían ningún caso nuevo. Nosotros dejamos en 0.5, es decir, seis meses. Si la función judicial no recibía ningún caso nuevo, estaba completamente al día en seis meses, porque creamos nuevos sistemas de gestión, nuevos sistemas procesales, salimos del sistema escrito que no tenía ya solución al sistema oral, audiencias, tecnología, número de jueces, evaluación de desempeño, sistema disciplinario y un largo etcétera de políticas públicas que pusieron a la función judicial a la vanguardia de las buenas prácticas. Y hoy, lamentablemente, seis años después, estamos nuevamente evaluados como la peor función judicial de Iberoamérica. Gustavo, vemos que el sistema judicial se acerca más al ciudadano porque es un sistema independiente, es un poder que debería ser independiente pensando en la relación con el poder legislativo y ejecutivo, pero en el caso purga, en el caso metástasis, vemos nombres de asambleístas, gente que ha estado en el poder, tanto legislativo como parte del ejecutivo o ha querido llegar. ¿Cómo está esta relación? ¿Hasta qué punto es grave que otros poderes del Estado lleguen a entrar al poder judicial y de alguna forma también hagan lo que se les venga en gana? Mira, el tema de la independencia ha sido también muy maltratado en nuestro país y se lo ha querido ver justamente como un mecanismo de impunidad y de no mirar qué hace el juez porque el juez es independiente, no hay cómo mirar siquiera lo que hace y eso solamente lo que hace es ocultar malas prácticas. Partamos del concepto de independencia primero como derecho de los ciudadanos, no como privilegio de los jueces y tienes la llamada independencia externa y la llamada independencia interna de la función judicial y la independencia normativa y la independencia funcional. Entonces, en la independencia externa básicamente es la normativa en la que otros poderes de Estado no pueden incidir en la función judicial y esto se debe reflejar en el hecho de que solo se deben ocupar desde el ejecutivo entregarle los recursos que necesita, nada más. Y eso por primera vez se hizo luego de la consulta popular del año 2011 en el que sí se daban los recursos para la función judicial. Y si alguien quiere mencionar que hubo algún caso específico en el cual alguien, algún ministro o alguna autoría pública incidió, tendría que probarlo. Y cuando pasan esas cosas resulta que sí es posible mirar específicamente si las decisiones de los jueces son debidamente motivadas aspectos que pueden ser jurisdiccionales donde no entra el Consejo de la Judicatura. Ojo, el Consejo no puede entrar en aspectos jurisdiccionales solamente en los aspectos de gobierno, los aspectos de evaluación de desempeño y en aspectos disciplinarios establecidos en el artículo 1507, 1508, 107, 108 y 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Es así competencia antes exclusiva del Consejo de la Judicatura, ya no exclusiva a nivel de error inexcusable y negligencia manifiesta porque se alteró el sistema disciplinario y vemos las consecuencias en las que vuelves al espíritu de cuerpo y ahora primero los jueces mismos tienen que decir si su compañero dio una negligencia manifiesta o cometió algún error inexcusable y esto ha impedido que los ciudadanos directamente puedan quejarse de eso que normalmente es lo que tú preguntas, falta de independencia. Un juez que comete una negligencia manifiesta, un juez que comete un error inexcusable claramente no es un juez independiente, depende de algún otro poder, de algún otro factor, posiblemente la independencia interna también ha sido afectada, pero sobre todo es un juez dependiente de algún poder económico, puede ser que sea un juez que perdió su independencia por miedo también, pero ha perdido independencia, es decir, ya no va a resolver en función del derecho, va a resolver en función de sus miedos, ya no es un juez independiente, es un juez que es esclavo de sus miedos, un juez que depende del narcotráfico, del poder económico de turno, puede ser una gran transnacional también, no solamente el narcotráfico que ha logrado comprar su conciencia, entonces ya no es un juez independiente, es un juez que depende de sus intereses económicos, estas cosas tienen solución y antídotos, sí, algunas son muy complejas y difíciles, pero hay que ponerlas en marcha, no destruirlas, mejorarlas de ser el caso, pero hacer la evaluación de desempeño, establecer el control a través del sistema disciplinario y ir a ver caso por caso que hicieron, pues antes de decir que muchos jueces fueron destituidos, por lo tanto metidos en la mano de la justicia, no, esa ecuación es errada, partes de una premisa falsa o limitada para llegar a una conclusión realmente falsa, destituyeron a jueces, por lo tanto metieron la mano de la justicia, no, destituimos a jueces, vayan a ver por qué, porque liberaron bandas de sicarios, porque cambiaron de criterio luego de cinco sentencias igualitas a una sexta distinta solo para perjudicar al Estado en millones de dólares y si lo hubieran hecho jurídicamente pues allá simplemente los recursos, pero si cometen errores inexcusables o negligencias manifiestas tienen que responder a nivel del sistema disciplinario, entonces hay que ver qué hicieron cada uno de estos jueces y hay que ver algo muy importante, también Isabel, perdona que también mencione esto, pero esos jueces que volvieron, mira, muchos que volvieron de los destituidos, cometieron trafasías como por ejemplo alguno liberó a Rasquiña, ese juez fue destituido, volvió, liberó a Rasquiña este narcotraficante dentro de los cabecillas que sí fueron apresados y sentenciados durante el gobierno del presidente Correa, pero otros jueces volvieron y las decisiones constitucionales eran que su expediente disciplinario se declaró nulo hasta cierta parte del expediente, por lo tanto tenían que volver a ser juzgados bajo este sumario disciplinario desde la foja en la cual fue declarado anulidad, pues no hicieron eso, les declararon nulo a esa foja y los consejos de judicatura de Murillo, de Murillo, el que presidió este consejo, de Maldonado y otros, dejaron prescribir esas causas, si le habían salido, habían sido destituidos, una acción de protección dijo que regresen porque hay nulidad de alguna falla procesal, hasta la foja 20, bueno, continúa desde la 20 y termina el expediente y ahora hazlo bien y bótalo bien, si es que fuese el caso que no, dejaron que prescriban esas acciones disciplinarias y han dejado prescribir miles de quejas de los ciudadanos y de acciones disciplinarias que empezaron y que no las han terminado, para nosotros era pecado mortal dejar prescribir un sumario disciplinario y por cierto, nuestros directores provinciales eran evaluados también, solamente los jueces de sus funcionarios judiciales en general de la carrera, nuestros directores provinciales, gente que conocíamos y que el consejo había nombrado para que nos representen en las provincias, gente en la que confiábamos por supuesto, pero no porque confiábamos en ellos y eran nombrados por el pleno del consejo les dejábamos que simplemente hagan su trabajo con discrecionalidad, les evaluábamos rigurosamente y un elemento de evaluación muy fuerte a los directores provinciales era ven si dejaban prescribir sumarios disciplinarios de quejas de los ciudadanos porque siempre para nosotros lo primero eran los ciudadanos. Así tiene que ser. Quería también preguntar sobre el tema de fiscalía, vemos que ahora la fiscal Diana Salazar es vista por muchos de los ecuatorianos como una heroína, como la mujer pues que ha llevado estos casos de la función judicial corrupta a poder tener un término, que se vean quienes son los implicados, los culpables, cómo analizar el trayecto que ha tenido fiscalía, pero especialmente estos dos casos, ¿por qué sacarlos ahora? ¿por qué no hacer el tema antes? Se supone que ya tenían las pesquisas necesarias, ¿por qué salen estos momentos? Hay un elemento esencial en la justicia que es que no puede ser instrumento de persecución, se deben perseguir delitos, no personas, no tendencias políticas, nadie está libre de cometer infracciones, por lo tanto, debe ser juzgado, pero siempre con debido proceso, que por cierto, paréntesis, la Universidad de Vanderbilt evaluó a la justicia ecuatoriana hasta el año 2017 como la mejor justicia de Sudamérica que sancionaba a quien cometió un delito con debido proceso, primer lugar de Sudamérica por encima de Uruguay que siempre fue la referencia, esa es una característica fundamental de la justicia, que se sancione a quien sea, de la tendencia política que sea, de la clase social que sea, porque si se comete una infracción, se responde a la ley en igualdad de condiciones con debido proceso, un elemento esencial es que no sea de persecución y otro elemento esencial de la justicia es la igualdad de tratamiento, no porque eres azul te trato de esta manera y si eres verde te trato de esta de otra manera, si no hay igualdad no hay justicia, se empieza a distorsionar la función que tiene, entonces aquí la gran pregunta también con Fiscalía es por qué y qué buenos finalmente, si es que es tan rápido y vamos con la depuración del caso Purga, perfecto, el caso Metástasis, hay que hacerlo, muy bien, antes se llamaba eso metida de la mano en la justicia, ¿no? cuando se destituían jueces por cometer infracciones que ahora vemos que cometen y que antes no cometían porque sabían que iban a ser sancionados, pero perfecto, vamos con eso y vamos rápido, el país necesita realmente que la función judicial sea depurada, maravilloso, pero cuando no tienes la misma celeridad con otros casos o cuando tienes una celeridad con dedicatoria, cuando no encontrando pruebas tienes que recurrir al influjo psíquico, cuando tienes un caso que debe ser atendido desde hace 4, 5, 6 años como INA Papers, como Pandora Papers y no funciona y no hay la celeridad, cuando tienes casos clamorosos como la muerte de este señor Chérez que debería ser algo de prioridad nacional para saber qué pasó y hasta dónde estaba involucrado el Estado ecuatoriano en esas acciones, creo que ahí claramente vemos un doble estándar y eso desprestigia a las instituciones de nuestro país en general y a nivel internacional. Estas cosas también deben ser evaluadas con objetividad. Pido lo mismo, hago lo mismo para los demás que pido para mí, que las cosas se evalúen con objetividad. Nosotros fuimos sometidos a un juicio político ante la Asamblea Nacional y desvirtuamos todas las barbaridades que decían que habíamos cometido y más bien eran barbaridades de las cuales nos acusaban. Eran bárbaras las acusaciones, no tenían ningún sentido. Fuimos a la Asamblea Nacional y durante 4 horas nos defendimos en una comisión de fiscalización que además era controlada por el morenato y que pretendían contra todo derecho llevarnos a juicio político. Sin embargo, fuimos ahí, había dos asambleístas que nos hacían el juicio político, el señor Bernal que no tenía mucha idea de la justicia y otro señor que tampoco. Y fuimos ahí y desvirtuamos todas las acusaciones que nos hicieron con datos como los que publica el Banco Interamericano de Desarrollo de cómo habíamos cumplido nuestras funciones con cobertura judicial, con depuración judicial, respetando el debido proceso, sí, sancionando a jueces pero demostramos las barbaridades que habían hecho los jueces y no había un asambleísta que pueda decir que estaba mal hecha y mala hecha la destitución y cuando vieron las barbaridades que habían hecho esos jueces que destituimos no pudieron llevarnos a juicio político, nos defendimos, es un momento tortuoso, difícil, pero es un momento democrático, si la asamblea te llama tienes que ir y defenderte y si es que tienes los argumentos pues saldrás muy bien y aplausos. en nuestro caso luego vino el trujillato y nos destituyó contra todo derecho más que destitución fue una reducción de periodo que es lo que la consulta decía consulta que por cierto no se respetó tampoco porque no tenían competencia para evaluar a la corte constitucional y lo hicieron y cambiaron la corte constitucional ahí empezó a hablar empezó la teoría del paréntesis constitucional ya no hay corte constitucional nos quedamos sin corte constitucional un montón de meses que fue sacada de manera inconstitucional eso algún día la jurisdicción internacional lo va a decir tampoco tenían competencia para evaluarnos a nosotros porque esa consulta decía que debían evaluar a las autoridades nombradas por el consejo de participación ciudadana que era sacado de funciones por la consulta y nosotros fuimos nombrados por otro consejo tampoco tenían competencia para hacerlo entonces vino esta toda esta distorsión institucional y fuimos reducidos nuestro periodo pero el juicio político a lo que iba es que es un ejercicio democrático entonces hay que ir hay que someterse a eso y hay que desvirtuar las acusaciones lo que me parece grave es que se anticipe criterio evidentemente quienes impulsan un juicio político tienen que decir porque lo impulsan pues no tienen que decir que tienen elementos y consideran que hay incumplimiento de funciones pero los demás asambleístas son una especie de jueces de un juicio político y los jueces como tú sabes están prohibidos de anticipar criterio tienen que mirar pruebas tienen que mirar evidencias y a partir de ahí decir inocente no hay causal no hay incumplimiento de funciones por lo tanto aquí para si queremos fortalecer la democracia y las instituciones todos tenemos que someternos a la constitución no se pide nada más sometámonos todos a la constitución pasemos por los filtros constitucionales vemos que la función judicial como hemos ido viendo en este diálogo está muy vilipendiada hay mucha corrupción ¿cuál es el camino a seguir? volver creo yo a tener las políticas públicas que nos puedan garantizar a los ciudadanos que los jueces están de nuestra parte y no en nuestra contra vemos ahora en el caso purga en el caso metástasis pero especialmente en el purga nombres como María Josefa Coronel por ejemplo que estuvo en la corte provincial del Guayas gente que tal vez no tiene la experiencia o que tal vez está corrompida y eso empieza a ser un problema grave ¿cómo volver a poder tener estos buenos índices? ¿cómo volver a que la ciudadanía confíe en los jueces? vemos encuestas como la última que hizo el latino barómetro donde se ve que los niveles de confianza en el sistema judicial son bajos entonces ¿cómo llegar a tener la idea clara de que el sistema judicial no es un sistema que le sirve ni a los narcotraficantes ni a los políticos de turno sino que es un sistema que debe servir a la ciudadanía? Isabel voy a tu pregunta que pide soluciones pero parto de permíteme un pequeño concepto ahí está este adagio latino que dice si quieres la paz prepara la guerra y claro la ciudadanía quiere paz la ciudadanía quiere paz para poder desarrollar sus derechos para tener desarrollo humano la paz es un requisito también para el desarrollo humano entonces este adagio latino dice si quieres la paz prepara la guerra se le atribuyen a Julio César pero Julio César no dijo eso dijo Flavio Majesio en el siglo III antes de Cristo pero luego viene otra frase de un politólogo español del siglo XX que dice si quieres la paz prepara la paz no prepares la guerra prepara la paz y yo con humildad digo si quieres la paz prepara la justicia porque la paz es consecuencia de la justicia es tan importante como eso tener una buena función judicial y políticas sociales a todo nivel queremos ese desarrollo social que hace desalusión en tu pregunta necesitamos mirar integralmente el problema si necesitamos una institucionalidad mejor como la función judicial volver a las buenas prácticas estos problemas técnicos tienen soluciones tuvieron solución y tienen que volver a tener solución muchos temas pasan por aspectos técnicos como aspectos procesales de evaluación de desempeño sistemas disciplinarios pasan por voluntad política también esa voluntad política pasa por tener una mirada integral de la problemática y el país si necesita luchar contra la impunidad eso es muy importante que luchar contra la impunidad que el derecho sea algo que viva en la vida cotidiana de la gente y no solamente sea un elemento abstracto o que lo aplicas discrecionalmente sino que sea realmente justicia aplicada con igualdad lucha contra la impunidad pero con políticas sociales es que si no tienen las políticas sociales no tienes el verdadero desarrollo humano que se necesita para que la gente también eleve sus niveles de felicidad ahí necesitas instituciones fuertes diseños institucionales correctos volverlos a aplicar adecuadamente se requiere una madurez política también en la clase política de nuestro país ojalá no sea eso mucho pedir porque si no hay madurez política de entender que hay que fortalecer las instituciones luchar contra la impunidad por la igualdad de condiciones y tener una visión de política pública integral vamos a terminar en una asamblea constituyente posiblemente más temprano que tarde porque si no hay la madurez política de aplicar políticas públicas en función de las necesidades de los ciudadanos y no mirándose el ombligo como presidente o como ministro o como asambleísta sino viendo las necesidades de todos los ciudadanos por eso la mirada integral es muy necesaria Isabel si instituciones fuertes que aplican sus verdaderos procedimientos de autodepuración interna pero también una política pública integral para que haya la prevención que te decía hace un rato que es invisible es decir que haya empleo que haya salud esos son aspectos preventivos también de la violencia social Latinoamérica es el continente más desigual del mundo y el más violento también hay una relación entre esas dos variables esas desigualdades sociales y la violencia están relacionadas queremos paz preparemos la paz como diría este politólogo español y diría queremos paz preparemos la justicia por supuesto que sí además la posibilidad de que la ciudadanía acceda a todo el tema del derecho como acabas de decirlo creo que es clave porque muchos de nosotros miramos al derecho y miramos a la justicia como que si estuviera arriba de nosotros y no la logramos entender del todo un poco la función de los jueces y de la gente que trabaja ahí los trabajadores de la justicia es poder acercar la justicia a los ciudadanos que podamos sentir que estamos cobijados por un buen sistema y que no tengamos que descubrir cada seis meses cada dos meses que hay un político hay un narcotraficante que ha metido mano en la justicia y la ha utilizado para su beneficio te quiero agradecer Gustavo por el tiempo que nos has otorgado y por estos estos espacios para hablar de política pública para entender un poco más la justicia en su totalidad no Isabel a ti muchas gracias por la revista de verdad me he sentido muy a gusto y te agradezco te agradezco mucho por el espacio nuestras fuentes son las más confiables y te agradezco la ventana